Quiero una foto de mi papá y lo quiero conocer. Pues él no quiso, dijo no, yo no estoy preparado. Porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil. A mi hijo no me lo toque ni él ni nadie. Perdón, Nicolás se llama Nicolás Buenfil, punto. Finalmente la noticia del momento es que Ernesto Cedillo Jr. estuvo reconociendo su paternidad con el hijo de Erika Buenfil. Y es que recordemos que la famosa reina del TikTok recientemente estuvo revelando que aparentemente ya 16 años habían sido suficientes para que el hijo del expresidente mexicano finalmente reconociera que era el padre de su hijo. Pues recordemos que en su momento cuando Erika Buenfil quedó embarazada y le comentó a Ernesto Cedillo Jr. que iba a ser padre, éste simplemente la abandonó a su suerte. Pero todo indica entonces que con el paso del tiempo se ha ablandado el corazón de Ernesto Cedillo Jr. y decidió entonces hacer finalmente el famoso encuentro con su hijo Nicolás. Sin embargo, lo que no se espera en lo absoluto Ernesto Cedillo Jr. es que Erika Buenfil ya comenzó a sobarse las manos pensando en la cantidad de dinero que éste le deberá pagar si desea seguir viendo a su hijo. Pues recordemos que durante todo este tiempo Erika Buenfil estuvo actuando como madre soltera y haciéndose cargo sola de Nicolás. Por lo que ahora con la reaparición de Ernesto Cedillo Jr. ella tiene que cobrar toda esa pensión que en su momento él tuvo que pagar. Recordemos que con la reciente revelación de Erika Buenfil sobre que su hijo Nicolás finalmente había tenido el encuentro con su padre ella le estuvo recomendando a su pequeño hijo que le pidiera un regalo bastante jugoso a su padre. Así que ahora pues no cabe duda que la famosa actriz ha comenzado a sacar sus cuentas para sacarle en cara a Ernesto Cedillo todos esos adeudos que él debe cubrir si justamente quiere seguir frecuentando a su hijo. Además con la aplicación de las leyes mexicanas el conocido Ernesto Cedillo Jr. tiene todas las de perder. Pues según lo que refleja la ley todos los padres tienen la obligación de darle a sus hijos techo, comida, educación, salud y esparcimiento y esto es algo que a pesar de que pase mucho mucho tiempo no prescribe. Así que este tipo de responsabilidades y aportaciones económicas deben cumplirse incluso si los hijos ya son mayores de edad. Razón por la cual Erika Buenfil ya tiene esa carta debajo de la manga para actuar en contra de Ernesto Cedillo Jr. Incluso según algunos sitios especializados se ha dicho entonces que a Nicolás le corresponde el 30% de los ingresos de Ernesto Cedillo Jr. durante lo que han sido al menos estos últimos 16 años. Y esto más o menos equivale a unos 10 millones de dólares. Y aunque para la familia Cedillo 10 millones pueden ser un menudo sencillo para el caso de Erika y su hijo esta suma representa un gran alivio pues ni siquiera ella siendo la reina del TikTok puede llegar a producir esta cantidad. Pero por los momentos Erika solo se ha limitado a revelar que Ernesto Cedillo Jr. ya tuvo el famoso encuentro con su hijo Nicolás y aseguró que dicho encuentro fue muy especial para su hijo. Mientras que ella ya comienza a sacar las próximas cuentas de ese dinerito extra que le puede entrar próximamente. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.